Buenas tardes, te agarre tocando, buenas tardes de Aedo, aquí capital nacional del tono, zona que marca rumbos, cuna de capitanes y de campeones, y además donde vive Archie, tenemos un Blue Master nuestro, alma de deluxe, de nuevo así listo para entregarse, junto con un Super River que es una especie de creme de la creme defender, 67 Blackface Mint, como ustedes saben esto necesita 4 parlantes de 10, porque su Super River es un combo grandote, por eso lo pasé a cabezal, en realidad le compré el chasis afuera porque alguien ya también lo había hecho, y le ponemos un adaptador de impedancias para pasar de 2 a 16, para que nos permita usarlo con esta caja, Greenback que tenemos aquí abajo ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es solamente no compararlos, porque son diferentes más allá del guataje, ustedes saben un Super River tiene 45 contra 22, pero ambos son AB763, tienen como el mismo motorcito es como la misma plataforma, como se hizo ahora en los autos, y bueno va a estar Rodri acompañándonos en la guitarra yo voy a estar haciendo algunos cambios y charlando, y la idea es escuchar ambos y ver las diferencias en realidad entre sonidos Fenders clásicos, y creo que Blue Master ha logrado tener un sonido Fender clásico la grabación se hace con un micrófono ROD K2 puesto más o menos a la altura del escuchante vamos a tratar de poner esto acá sin que se apague nada, porque ya se nos apagó anteriormente y la verdad que no quiero que se nos apague de vuelta, ahí está, bueno, visto y considerando vamos a arrancar con el Super River, que es lo que estaba sonando cuando comenzó el video vamos a pasar al Blue Master vamos a pasar al Blue Master vamos a pasar a Blue Master Bueno, el Blue Master, a diferencia del Super River, tiene Master a la salida, que está en 10 y tiene dual que se le envió a la campana, después de eso es exactamente igual, entonces tiene un switch de mod, pero es muy chiquito. Vamos entonces a tocar un poquito con esto, yo voy a ir variando el River. Vamos a pasar al amigo de abajo, ya que esta fijate si esta grabando, salimos aquí. Vamos a darle un poquito más a este. Vamos a pasar al otro, toca lo mismo, recordate que es lo que tocaste, no, este no era el que es lo que tenía que hacer, ahora si. Otro poquito, que podemos ver que duele. Un poco menos River, ahí en 4. Vamos a pasar al otro, con un sentido parecido. La sensación que me dan estos dos, es lo siguiente, este tiene los medios más presentes, por lo menos la sensación que nos da estando acá. Tiene los medios más presentes, esto es como un todo, es mucho más completo, más parejo, más balanceado, y el tema del River hace que se englobe todo, esté siempre todo flotando como en una nube de una extraña bruma, y eso tiene que ver con el tipo de River, digamos. Hace como que todo esté como flotando constantemente. En esto hay un poco más de definición de notas, cuando se toca se escucha más claramente. Y eso tiene que ver también con el tema de la edad de la campana de River. Acá tenemos una campana de River, Gibbs vieja, y la vamos a probar en el Blues Master. Pero primero vamos a tocar un poquito más en el Super, y después vamos a hacer eso en el de la campana de River. Vamos a pasar al Blue Master con la campana de River vieja. Fíjense que la diferencia principal que teníamos entre las dos campanas es el de la el tiempo en que cae la señal, termina el River. Escuchen de vuelta esta campana y voy a volver a poner la campana vieja. Vamos a conectar la campana nueva, digamos, a la campana que tiene este equipo. El hecho de, justamente, parecer que siempre está como flotando, fíjense la diferencia entre las dos campanas, se puede ayudar con el Duel. Si bajamos un poquito el Duel, fíjense que la utilidad del Duel, más allá de manejar la cantidad de señal que va hacia la campana y con que se excita la campana, es que resulta enavejentar un poco la campana. Esta, cuando le bajamos el Duel, se parece más el River nuevo que tiene este equipo, a esta vieja campana Gears. Y como las viejas campanas no se consiguen más, me parece que es una muy buena opción. Nos vamos tocando un poquito con el Blue Master, y esto no fue una comparación porque nosotros admiramos totalmente a los viejos Super River. Rodrigo, ¿qué te pareció? ¿Cuál te gustó más? A mi el Super River me encanta, pero en general el Blue Master, no se si por la 6 de 6, o por la razón que fuere, no me voy a preguntar eso, siento como que todos los graves, los medios y los agudos están todos más juntitos, al mismo nivel y como más mezclados, como que se entiende todo un poco más, y eso particularmente no me gusta mucho. ¿Te pareció a ese Gessnager, Gessnager, como llama el filósofo ese de la televisión? Está Rackard, si, por la cualita. Pone él, si. Bueno, nos vamos tocando un poquito con el Blue Master, desde aquí, desde... desde ahí, ¿no?